No solo en el Valle de México, sino también en el Valle de Toluca, los grupos políticos de las principales fuerzas partidistas se están poniendo de acuerdo rumbo a los comicios intermedios de los 2021, donde se elegirán diputados locales y presidentes municipales. En el caso del partido en el gobierno Morena, hay dos opciones ya claramente identificadas. Por un lado, el secretario del Ayuntamiento, Ricardo Moreno Bastida, está empezando la construcción de su proyecto rumbo a la candidatura a la presidencia municipal. Sin embargo, también el alcalde en turno, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, ha dejado ver que tiene la aspiración de competir por la elección consecutiva también el próximo año. Es importante mencionar que Ricardo Moreno se ha hecho acompañar en las últimas semanas por Vicente Álvarez Delgado, en parte de la construcción de este proyecto político. Álvarez Delgado es un actor político de la municipio de Toluca que conoce a los diversos grupos políticos y a los quienes mueven votos en las elecciones. La oposición a Morena en Toluca es el partido accionacional, donde el personaje que está aventajado en diversas encuestas es Gerardo Pliego Santana, quien ya fue candidato de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Gerardo Pliego reúne las condiciones de competitividad en diversas encuestas para este cargo de elección popular. Obviamente hay otros actores locales como Gerardo Lamaz Pombo, quien ha sido regidor, y en otro momento fue gente cercana a Juan Rodolfo Sánchez, quien también es mencionado en la próxima definición de candidaturas. Sin embargo, no reúne condiciones de competitividad en términos de una presidencia municipal para enfrentar a Morena. En el caso del PRI, pues, luce como un partido político, pues, en un tercer lugar, incluso alejado. Sin embargo, de acuerdo con grupos internos, quien podría unir a las diferentes corrientes y además sería un buen candidato es Braulio Álvarez Jasso, quien es un personaje hecho al interior del partido revolucionario institucional, en el cual, pues, proviene de una carrera de abajo hacia arriba e incluso ya cerró alguna administración en el último año de gobierno. En fin, las cosas en el Valle de Toluca se están acumulando rumbo al diccionario político del 2021, pero es un hecho que por parte del gobierno en turno hay dos opciones. Por un lado, Juan Rodolfo Sánchez, quien estaría en posibilidades de buscar la elección consecutiva, y por otro, muy aparte, Ricardo Moreno Bastida, quien en 2017, pues, prácticamente mediante un acuerdo político, permitió que Sánchez Gómez se llevara a la candidatura. Soy José Lancho de Sacobo y este es mi comentario que llegó en Informativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!